La Organización Diversidad Dominicana, Asociación Sin Fines de Lucro, que trabaja a favor de derechos LGBTIQ+, junto a otras 26 organizaciones y personas aliadas, saludó las instrucciones de la procuradora Miriam Germán Brito de cómo dirigirse a una persona según su género durante un proceso judicial. En un comunicado, Rosanna Marzán, directora ejecutiva de Diverdom y vocera de la ASFL, dijo que el país tiene una deuda histórica con ese colectivo en base a que todas las personas logren igualdad de condiciones ante el sistema judicial dominicano. La procuradora Miriam Germán Brito busca que el órgano persecutor priorice las investigaciones que involucren violaciones de derechos humanos a personas de poblaciones vulnerables para el respeto a la identidad u orientación de género.